Aleluya Señor Ayúdame Padre Te alabo Señor Voy caminando contigo Jesús Dios me dijo en muchas formas Mi vida me mostraba mi amado fiel Solo mi Dios hace por mi Solo mi Dios Solo mi Dios Voy caminando contigo Jesús Muchas maravillas hace por mi Cuando estoy en las luchas En las pruebas Dios me dijo no temas y no desmayes Yo estoy contigo y no te dejaré Aleluya la gloria de Dios 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 Gracias Padre Gracias Padre Por ese tercer volumen Señor Que tú me has dado un videoclip Gracias por tus maravillas flores Voy caminando contigo Jesús Dios me dijo muchas formas Mi vida me mostraba mi amado fiel Solo mi Dios hace por mí Solo mi Dios Solo mi Dios Voy caminando contigo Jesús Muchas maravillas hace por mí Cuando estoy en las luchas de las pruebas Dios me dijo no temas Yo estoy contigo y no te dejaré Aleluya Aleluya la gloria de Dios 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 Gracias Señor Por los favores que has hecho conmigo Jesús Ayúdame más Gracias por ver conmigo Jesús Hay momentos de lucha que puedas Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Gracias por ver conmigo Jesús 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 Gracias.